Soy Javier Arroyo, cofundador de Smartik. El método Smartik es un método online para aprender matemáticas para niños de 4 a 14 años. Son 15 minutos al día y basándonos en la inteligencia artificial adaptamos el contenido a las características de cada niño. Esto hace que avancen a su ritmo, a su capacidad y que no se frustren, que estén motivados y que les gusten las matemáticas. Hoy en día es una cosa que nos preocupa a todas las madres y a todos los padres. Tanto si tu hijo tiene mucha capacidad y va muy bien en la escuela como si tiene dificultades con las matemáticas. Se adapta a cualquier perfil, incluso a los chicos con necesidades educativas especiales como puede ser el trastorno de dificultad de atención de hiperactividad, el TDAH, o la discalculia, etc. Entonces, la filosofía es que los niños de una manera amena avanzan en matemáticas sin darse cuenta, les divierten, trabajan solos, no necesitan que las mamás o los papás estén con ellos mientras hacen la tarea y los resultados son magníficos. Es un método que está presente en 100 países con miles de niños y con resultados extraordinarios. El 24% de los niños mejora y más de 8 de cada 10 niños mejora su nota también en la escuela. Entonces, SmartTik que consigue que no solo trabajen el cálculo mental y la aritmética, sino que el niño aprenda a pensar, aprenda a razonar, aprenda a trabajar la lógica, aprenda ese pensamiento crítico y aprenda a solucionar situaciones y problemas. ¿Y cómo se hace la matemagia? La matemagia se hace con varios ingredientes, una ecuación con varias variables. Uno de ellos es la tecnología. Tenemos la inteligencia más avanzada del mercado, que nos permite adaptar ese contenido como un guante al perfil de cada niño, sea cual sea el nivel y el perfil de tu hijo o tu hija, te garantizamos que va a aprender a su ritmo y que va a aprender lo máximo para su capacidad. Eso por un lado. Por otro lado, tiene muchos elementos de juego. Tiene una barra de energía, va ganando estrellas según va completando los ejercicios y completando la tarea, de tal forma que siempre se mantienen motivados. Y luego, por último, una cosa muy importante es que le quita trabajo a los padres. Lo pueden hacer desde casa, online, no tienen que desplazarse a ningún sitio, ni hacer de chofer, ni llevarlos a ninguna parte de la ciudad. Trabajan solos, de forma autónoma y además muy motivados. Es una mezcla de cosas que hace que sea muy atractivo. Como madres y padres, ¿cómo pueden evaluar que realmente están avanzando? Muy buena pregunta. Los padres reciben, en cuanto terminan sus 15 minutos, reciben un correo electrónico donde le dicen la hora de conexión, en qué ha estado trabajando, cuántos ejercicios ha hecho, cuántos bien, cuántos mal y una valoración nuestra. Además, tienen su propia web de padres donde pueden ver exactamente qué ejercicios han resuelto, qué ha respondido exactamente cada uno de ellos y luego gráficos de progreso a lo largo de años. ¿De qué nivel puedo empezar? ¿Sumas, restas? ¿Hasta qué? ¿Cálculo diferencial? ¿Cuál es la ruta que tienes de cursos? Está pensado para niños de 4 a 14 años, donde empieza incluso mucho antes del puro cálculo numérico. Son conceptos previos para desarrollar esa lógica matemática. Pues alto, bajo, delante, detrás, izquierda, derecha, cuál está lleno y cuál está vacío. Son conceptos lógicos que sientan la base del pensamiento matemático. Y a partir de ahí, sumas, restas multiplicaciones, llega hasta primeras ecuaciones, hasta tercero de secundaria, más o menos. Primeras ecuaciones, cubre geometría, cubre lógica, cubre también programación, coding, los niños aprendan a programar, que eso es muy novedoso también. Y hace mucho hincapié, refuerza muchísimo también la comprensión lectora. Con problemas, una sintaxis compleja que hace que el niño tenga que leer y entender muy bien lo que está leyendo. Y a través de las matemáticas, también mejoras la comprensión lectora. ¿Algo más que quieras agregar? Animo a todos los padres a que visiten la quina web, www.smarticmethod.com, que lo prueben gratis durante 15 días y que se animen, que no hay mejor inversión hoy en día que invertir 15 minutos al día en matemáticas que les va a dar un mejor futuro, una mejor base, mayores oportunidades laborales en el futuro. Y finalmente, con respecto a la programación, coding, ¿hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar, no necesitan tener ninguna noción básica, empiezan de cero, no se saben más, necesitan solamente saber leer y pueden llegar hasta desarrollar ese pensamiento que les ayuda a encadenar tareas, lo que se llama el pensamiento computacional, esa creatividad, el dividir un problema en pequeñas tareas, etc. No llegan a aprender un lenguaje de programación como tal, pero sí sientan la base de cómo pensar para una vez que empiezas a aprender un lenguaje de programación, que sea java, script y salón sea, aprendan muy rápido. Muchas gracias. Smartic es una excelente aplicación porque ha ayudado a mis dos hijos, que son dos personalidades diferentes, a desarrollarse, a sentirse más seguros y más confiados en lo que están aprendiendo en la escuela, inclusive uno de ellos ha avanzado mucho más por encima de su grupo, a pesar de que llevan con la aplicación prácticamente cuatro meses. ¿Qué le dices a tus amigas? Que la usen, que la usen, que la prueben, que se den cuenta de los beneficios que les da, cómo los motiva, porque tienen su avatar, lo pueden vestir, le pueden comprar cosas, van viendo sus avances, tienen sus diplomas, van viendo también con la comunidad de Smartic, con otros niños cómo están funcionando y eso los motiva y eso los ayuda a que la usen todos los días, al menos mis hijos, de lunes a domingo hacen Smartic y solamente les toma 15 minutos. Y del otro lado, como toda buena mamá, costo-beneficio. Vale la pena, es una, de verdad es una muy buena inversión. Sabes que lo que estás gastando en una aplicación les está generando grandes beneficios más allá de las matemáticas. El tema de sentirse seguros, confiados, la capacidad de análisis que además no es que lo diga yo o que me lo diga la aplicación, en la escuela me han dicho la capacidad de análisis de uno en particular, cómo ha avanzado, entonces eso es fenomenal y para mí vale totalmente la pena lo seguir pagando. ¿Algo más que quieras agregar? No, que lo aprovechen, que hagan uso de Smartic, que se den cuenta de los beneficios y las grandes ventajas que le puede atar a sus hijos, más allá de las matemáticas, el razonamiento, el tema de la autoestima y la seguridad que les puede dar, es fenomenal. Gracias. Gracias. Gracias.